La titular de la Secretaría de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, sostuvo este día que desde el 2016 se cuenta con todos los permisos y estudios correspondientes para la autorización de la construcción del Palacio Legislativo, pero el Ayuntamiento de Cuernavaca no ha otorgado la licencia de construcción y pidió más de cuatro millones de pesos. Al respecto, la funcionaria estatal señaló que la licencia de construcción fue solicitada desde el 17 de junio. De igual modo, refirió que desde el 4 de enero estuvieron trabajando para dar cumplimiento, pero admitió que iniciaron la obra sin contar con la licencia. El día 4 de enero recibimos el primer requerimiento que manda el municipio y estuvimos desde el 4 de enero trabajando con ellos, entregando toda la documentación solicitada para poder obtener esta licencia y todavía el día de ayer estuvimos presentando los documentos, de lo cual también traemos la contestación que se le dio a ese requerimiento del 4 de enero y pues sencillamente el día de hoy se presentan a la ley de la cláusula. ¿Qué hagan hacer ahora, secretaria? Jurídicamente, ¿qué corresponde? Pues yo creo que lo que hicimos desde el momento que recibimos la notificación fue presentarnos obviamente en el ayuntamiento y pues preguntar cuál es el requisito, ¿no? Porque ellos nos piden una licencia de construcción, pero nosotros les pedimos que nos emitan una licencia en construcción, puesto que tenemos todos los documentos con ellos ingresados y aprobados. Pero no el pago. No me lo explico. ¿Ya pagaron? ¿De acuerdo con su... El requerimiento del pago por parte del ayuntamiento tampoco de forma oficial lo he recibido solamente como lo manifesté en la presentación de hoy. Finalmente Izquierda Medina dijo que, en otras obras similares, el costo de dicha licencia podría estimarse en un millón y medio de pesos. Con información de Tlaoli Preciado e Imagen de Jobbera, La Unión de Morelos.